Cada vez que te veo ¿Y qué pasamos? Bueno, nos reímos, cantamos, jugamos y bebemos, todo es perfecto Me gusta mucho tu compañía, siempre quiero que estemos juntitos Todo es casi perfecto contigo, feliz en la rumba con los amigos Me gusta mucho tu compañía, siempre quiero que estemos juntitos Todo es casi perfecto contigo, feliz en la rumba con los amigos Pero hay mi muñequita, que necesitan dos cositas Que me hacen sufrir y yo no sé por qué te dan Que solo me jodes por dos cosas, solo por dos cositas me jode Solo por esas dos, son solo esas dos cositas Si señores no me asustó, que me tiene cabezón No me la huele, no sé qué hacer con esta situación Me gusta mucho tu compañía, siempre quiero que estemos juntitos Todo es casi perfecto contigo, feliz en la rumba con los amigos Me gusta mucho tu compañía, siempre quiero que estemos juntitos Todo es casi perfecto contigo, feliz en la rumba con los amigos Pero hay mi muñequita, que necesitan dos cositas Que me hacen sufrir y yo no sé por qué te dan Que solo me jodes por dos cosas, solo por dos cositas me jode Solo por esas dos, son solo esas dos cositas Si señores no me asustó, que me tiene cabezón No me la huele, no sé qué hacer con esta situación Y suena bueno, con Pablo y papá ¿Quién? Con Pablo y papá Ay, usted tan canso Acuérdese, que solo me jodes por dos cosas ¿Por qué sí, por qué no? Que solo por dos cositas me jode ¿Cómo no? Solo por esas dos ¿Por qué sí, por qué no? Son solo esas dos cositas ¿Cómo no? Si señores no me asustó ¿Por qué sí, por qué no? Que me tiene cabezón ¿Cómo no? No me la huele ¿Por qué sí, por qué no? No sé qué hacer con esta situación ¿Cómo no? Pero hay mi muñequita, que necesitan dos cositas Que me hacen sufrir y yo no sé por qué te dan Que solo me jodes por dos cosas ¿Por qué sí, por qué no? Solo por dos cositas me jode ¿Cómo no? Solo por esas dos ¿Por qué sí, por qué no? Son solo esas dos cositas ¿Cómo no? Si señores no me asustó ¿Por qué sí, por qué no? Que me tiene cabezón ¿Cómo no? No me la huele ¿Por qué sí, por qué no? No sé qué hacer con esta situación ¿Cómo no? Solo por esas dos ¿Por qué sí, por qué no? Son solo esas dos cositas ¿Cómo no? Si señores no me asustó ¿Por qué sí, por qué no? Que me tiene cabezón ¿Cómo no? No me la huele ¿Por qué sí, por qué no? No sé qué hacer con esta situación ¿Cómo no? Solo me jode ¿Por qué sí, por qué no? El resto está bien, vámonos Cada vez que te veo, tú me pones contento Me acaricia y me besa y sé que son sinceros tus sentimientos Y cuando estamos junticos, sí que pasamos bueno Nos reímos, cantamos, jugamos y bebemos, todo es perfecto Me gusta mucho tu compañía, siempre quiero que estemos junticos Todo es casi perfecto contigo, feliz en la rumba con los amigos Me gusta mucho tu compañía, siempre quiero que estemos junticos Es casi perfecto contigo, feliz en la rumba con los amigos Pero hay mi muñequita, tienes esas dos cositas Que me hacen sufrir y yo no sé por qué te dan Que solo me jodes por dos cosas, solo por dos cositas me jode Solo por esas dos, son solo esas dos cositas Si señores no me asustó, que me tiene cabezón No me la huele, no sé qué hacer con esta situación Me gusta mucho tu compañía, siempre quiero que estemos junticos Todo es casi perfecto contigo, feliz en la rumba con los amigos Me gusta mucho tu compañía, siempre quiero que estemos junticos Todo es casi perfecto contigo, feliz en la rumba con los amigos Pero hay mi muñequita, tienes esas dos cositas Que me hacen sufrir y yo no sé por qué te dan Que solo me jodes por dos cosas, solo por dos cositas me jode Solo por esas dos, son solo esas dos cositas Si señores no me asustó, que me tiene cabezón No me la huele, no sé qué hacer con esta situación Y suena bueno, con cabre papá ¿Quién? Con cabre papá Ay, usted tan canso Acuérdese, que solo me jodes por dos cosas Porque si, porque no Solo por dos cositas me jode